Hey amigo, un hombre ruso maledigo en la autopista volviendo. Tranquilo. Vamos. Voy a hacer las artes brutal. No. No, no. No. Viás resp Matthias. No. Scrape puja por ella... ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué pasó? Ah, es un rasguño. Voy a encontrar a los que me hicieron esto y no va a ser solo su camioneta la que se va a quemar. ¡Wow! ¿No te hicieron? He andado con estos muchachos por casi 10 malditos años. Y ahora me traicionan y me dan por muerto. ¿Y qué te parece hacer estallar una camioneta como venganza? Bueno, te lo tengo que decir todo. No son las camionetas, es el contrabando que llevan. El Pidia me aseguro que les estropeó los planes. No van a tener forma de sacar la alcancía de la ciudad, no conmigo por aquí. Creo que van a tener que pasarte por encima si es que quieren hacer eso. ¡Ja, ja! Bueno, ahora sí te das cuenta. ¿Quieres participar? Enfrenta las camionetas. Frente les juego y a lo mejor te echo la mano en algo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!